¡Ey! 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 Compadre Orlando y Clemente Pereira ¡Hasta el cielo! Cuando yo escucho un tambor sonar ¡Qué alegría tan grande siento yo! También lo sé ejecutar Ese es un don que le debo a Dios También herencia de mi papá Con un tambor fue que él se inició También herencia de mi papá Con un tambor fue que él se inició ¡Ey! ¡Eh! ¡Re 일이 France! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto de Ro��! Viva Elizabeth Bain Yo no recibo esa herencia, a todo el mundo no se la dan Para mí es más que una grandeza, por eso lo quiero conservar Y la aprecio con benevolencia, con un cultivo pa' cosechar Y la aprecio con benevolencia, con un cultivo pa' cosechar ¡Vamos, tamboreros rojos! ¡Ven, ven, ven! ¡Gánate la plata! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, cómo acabó! A bailar mi cumbia colombo-americana Con Roy Rodríguez y Chuy Amor, 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 amor ¡Ven, ven! ¡A bailar mi cumbia colombo-americana! Llórala, llórala chul, con mucho sabor Que viene por tradición, eso yo no lo cogí del suelo Y el que también toca un tambor, era mi difunto bisabuelo Que alegre debe estar en el cielo, que sus hijos siguieron su don Que alegre debe estar en el cielo, que sus hijos siguieron su don ¡Se va mi cumbia! ¡Suscríbete al canal!